Ay, la delincuencia, señores, no hay zona que ya ellos discriminen, están en todos lados. Es como el aire, ya, Ana, uno respira ya, incluso los sectores que son de alto nivel adquisitivo, sabiendo que hay seguridad y todo, ya a ellos no les importa eso. Ustedes hablan de lo que ha ocurrido en la Torre Nicola, en la Esferilla, donde varios encapuchados, siete en total, entraron con patecabre en mano, tomaron el control del acceso del portón, preguntaban por unos chinos, llegaron en una Hyundai Tucson Blanca, alrededor de las 3.45 de la mañana, amordazaron al personal de seguridad, bueno, fueron dos asaltos en zonas de alto nivel que se registraron recientemente, la policía está investigando estos hechos que quedaron captados en cámara, ni las cámaras de seguridad frenan a los malhechores. Bueno, vamos a escuchar brevemente lo que dijeron algunos de los vecinos y también las autoridades de la Esferilla en esta torre. Siempre con esa precaución, esa tensión de que, ay, guanda a la espalda de uno, era un tranquilo que era antes de esto y ahora, mire, uno no quiere salir de la casa. No sabemos si allí hay un Airbnb, cuando ocurren estas cosas, uno no sabe quiénes son los que alquilan y realmente la seguridad está un poco abandonada, ¿no? Vamos a estar claros con eso también. Realmente estamos trabajando en las pesquisas, todo en lo que se refiere a la identificación de esas personas que penetraron en esa torre. Estamos avanzando en las investigaciones y muy pronto estaremos dando resultados de ese caso. Estamos tratando de establecer la vinculación de un caso con el otro, si se trataron de las mismas personas. Bueno, evidentemente ellos tenían comunicación con alguien de adentro, porque cómo se justifica que tuvieran el control de la puerta de acceso. Entraron y salieron como Pedro por su casa. O, como dijo la señora, si es una torre donde hay personas que alquilan sus apartamentos a terceros por corta duración, bueno, pues ahí se cuela de todo. Así es. Cualquier cosa puede pasar. Ana, y cambiando de tema, porque tenemos que aprovechar el tiempo con nuestro invitado del día de hoy, que nos va a orientar con relación a lo que vamos a tener el domingo en los comicios municipales, hay una situación que le estamos dando seguimiento desde la semana pasada, el joven que embistió la puerta en el Palacio Nacional, que dejó a dos policías heridos, incluso el mismo también llegó a estar interno. Los parientes allegados a él aseguran que el joven tiene padecimientos mentales. De hecho, hablé, Ana, con una persona cercana a esa familia, y me explicó que no solo él en su familia tiene padecimientos mentales, sino que hay varios trastornados en su familia, su papá, creo que un hermano, y vamos a escuchar lo que nos dijeron ellos, esto con relación a las posibilidades de que se le condene como una persona lúcida. Aquí hay que poner atención, porque si se confirma, como está la hipótesis de sus familiares y allegados, de que este joven tiene problemas mentales, John Raymond Duran, obviamente es tratamiento médico que debe recibir, más no una situación que vaya a la justicia y se le dé el tratamiento como una persona que tiene lucidez mental. Escuchemos. Nuestra familia Duran Villar le pide al honorable Presidente de la República, a Luis Abinadella, su intervención para que a mi hermano John Raymond Duran Villar se le haga un estudio mental. Que se le dé la oportunidad profesional a John Duran Villar de ser evaluado psicológicamente. Y ahí entonces saldrá la verdad sobre la situación penosa por la que está pasando esta familia. ¿Quién no se encuentra bien psicológicamente? Actualmente tenemos otro... Yo creo que no es difícil, Ana, hacerlo de evaluación. Claro, claro, no hay que ser científico de la... Pero eso se cae de la mata. Por Dios. Mira, primero, el Presidente Abinader ni se encontraba en Palacio. Si hubiera sido un plan para... Aún encontrándose, si hay una persona que mentalmente no está en su estilo... Exactamente. No, no procede. Estrayarse contra esa verja. O sea, ¿qué sentido tiene? Esto no tiene ni pie ni cabeza. Exacto. Y todo luce, todo luce como... Como dicen los familiares. De que una persona con alteraciones mentales, ciertamente. Y la familia, también, algunos de sus miembros, tienen también este tipo de padecimiento mental. Es fácil de confirmarlo. Simplemente una evaluación. Una persona que no tenga sus cinco sentidos bien compuestos, que no esté en su tino, no merece tener el trato de alguien que conscientemente incurre en un acto de este nivel. Hagan la evaluación, por Dios. Y ya han pasado, ¿cuántos días? Más de una semana. Más de una semana, más de una semana. Sí, exacto. Ya es tiempo. Don Bernardo está ahí. Antes, don Bernardo, de pasar con usted y su comentario. Miren, hay una situación con el ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que él denunció de que se encontraba sin seguridad personal. Según la Policía Nacional, él tiene su seguridad personal, que es lo que le corresponde a un ex jefe de la policía o a los altos oficiales de ese cuerpo policial. Sin embargo, él insiste en que no, en que se la retiraron sus escoltas y que él se encontraba desprotegido. Vamos a ver en qué termina ese rifirrafe, como dice Diógenes, que me encanta ese dicho. Cuando la gente se la están tirando uno con otro. Vámonos con don Bernardo Vega y su comentario del día de hoy. Atención a nuestra entrevista central, porque nos vamos a edificar con relación a los comicios del domingo con el personal de la Junta que está capacitado para estos fines. Don Bernardo, buenos días. Cuéntenos su comentario del día de hoy. Muy buenos días. En estos días ustedes me sienten pesimista. Tal vez sea porque en este mes de febrero cumplo 86 años de edad. Pero tal vez sea las perspectivas de que Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Ya les advertí que si eso ocurre, él ha prometido colocar un impuesto a las remesas, lo cual perjudicaría a los que aquí las reciben y a nuestra balanza de pagos. Un impuesto generalizado a las importaciones que lleguen a los Estados Unidos. No importa de dónde sean y si, aun cuando sean de países que tienen un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, como en el caso del DELECAFTA, lo cual perjudicaría mucho a las zonas francas e industriales dominicanas. Y también ha prometido quitar un mecanismo bajo el cual el grueso de los dominicanos pueden migrar legalmente a los Estados Unidos a través del mecanismo de unificación familiar. Pero ese pesimismo mío se ha agravado por su declaración reciente de que si Rusia invade a un país europeo miembro de la OTAN y ese país no está al día de sus contribuciones a la OTAN, que la obligación es que se expresen como un X por ciento de su Producto Interno Bruto, entonces los Estados Unidos, o esos países que no están al día, no se sentirían obligados a mandar tropas y defender a ese país de una invasión rusa. Y eso es terrible porque significaría que se reproduciría lo que ocurrió cuando Hitler invadió en 1939 a Europa del Este. Eso implicaría que los rusos tomarían control no solamente de países cercanos como Polonia y Estonia, sino también Finlandia, para no hablar de Ucrania. y una situación de guerra de ese tipo afecta a todo el mundo. Aquellos que ven la incertidumbre de la guerra no van a ponerse a hacer viajes de turistas, sino que van a ahorrar. Aquellos inversionistas extranjeros pensarán dos veces antes de invertir y esperarán momentos más tranquilos. Pero yo pensé que ese pesimismo mío de los 86 años de edad era algo puramente personal, hasta que llegó a mis manos un libro de un periodista inglés, aunque nació en Europa, nació en Austria, Martin Wolf, que es el principal columnista del muy prestigioso Financial Times. Acaba de escribir un libro que es el que estoy leyendo y que me pone bien pesimista, llamado La crisis del capitalismo democrático. Y allí él cita el deterioro en Hungría, en Polonia, en los propios Estados Unidos, Bolsonaro de Brasil, y también la perspectiva de que Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Y dice lo siguiente, y quiero citarlo, Dudo que Estados Unidos continúe siendo una democracia funcional hacia finales de esta década. Es decir, que dudo que Estados Unidos sea una democracia de aquí a seis años, a la vuelta de la esquina. Y termina su libro diciendo, Esto es un momento de gran temor y esperanzas muy leves. Y así es, si Trump llega a ser presidente y permite a Putin invadir Europa del Este, si Netanyahu sigue ahí con sus ideas de extrema derecha en Israel, el mundo va a enfrentar situación que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y afecta a países pequeños como el nuestro, por más lejanos que estemos. Durante la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos escaseces de alimentos aquí, aunque no mandamos tropas a la guerra. Y ustedes, que aprovechen estos días, oigan al presidente el 27 de febrero, vayan a votar este domingo y que las pase bien. Hasta luego. Al volver en la entrevista central del despertador, conversaremos...